El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en colaboración con la Universidad Vasconcelos Univas, presenta Derechos Políticos en Acción. El IEPCO en podcast. Bienvenidas todas y todos, les habla Abril Itandegui Maldonado Morales y hoy estamos reunidas en la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca, en el primer podcast Derechos Políticos en Acción del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, el cual tiene como objetivo principal compartir conocimientos, saberes, experiencias y reflexiones en materia político-electoral, de educación cívica y participación ciudadana, para que dialoguemos en este formato ameno, charlemos, podamos compartir ideas y bueno, conversemos sobre el tema del día de hoy, que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Todas y todos conocemos la importancia de conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Los orígenes de este día datan desde 1910, cuando un grupo de mujeres de 17 países se reunieron en Dinamarca con dos motivos principales. El primero fue fortalecer el avance de la igualdad de género y también la defensa de los derechos de las mujeres. Y otro objetivo muy importante fue impulsar la universalidad del voto de las mujeres. El Día Internacional de las Mujeres se celebra gracias a la petición de la política alemana Clara Zetkin, que proclamó precisamente la fecha 8 de marzo. Tener credencial de elector y ejercer nuestro voto son una pequeña parte de los beneficios colectivos que tenemos cuando nos nombramos ciudadanas o ciudadanos. Los derechos políticos están de por medio y aquí te contamos cómo te puedes beneficiar. Esto es Derechos Políticos en Acción. El YEPCO en Podcast. Y para hablarnos sobre este importante tema, les damos la bienvenida a este primer podcast, Derechos Políticos en Acción, a la consejera electoral maestra Zaira Lelí Polito López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, y a la consejera electoral licenciada Jessica Jacibe Hernández García, en su calidad de presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias o Procedimiento Contencioso Electoral. Ahora daré una breve lectura de sus semblanzas curriculares para que todas y todos las puedan conocer. La maestra Zaira Hipólito López es zapoteca de la Sierra Norte de Oaxaca, habla, lee y escribe zapoteco, es mágister en Psicología Social Comunitaria por la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con la tesis Etnia, Género y Derechos Humanos, reconstruyendo la experiencia de mujeres indígenas presidentas municipales. Ha sido también docente a nivel universitario en áreas de gestión cultural, comunicación y psicología. Actualmente es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Bienvenida, maestra Zaira. Muchas gracias. Ahora contamos también la presencia de la licenciada Jessica Jacibe Hernández García. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Es máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Especialista en Derecho Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y diplomada en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Medios de Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid. Se ha desempeñado como vocal ejecutiva distrital del INE. Actualmente es consejera electoral del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Bienvenida, maestra Jessica. Consejera Zaira, ¿nos podría compartir su apreciación, sus pensamientos? Una breve introducción sobre lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Por favor, la escuchamos. Muchas gracias por la invitación y también a la universidad por este espacio. Creo que es justo un buen momento para hablar del tema de violencia política en razón de género. Y bueno, desde 2020 tenemos la última reforma en la materia y lo que regula justo es todos los obstáculos y los ejercicios y cualquier actitud, acción o misión que pudiese constituir violencia política en razón de género hacia las mujeres que han sido electas en un cargo. Entonces, a partir de ello no solo tenemos la reforma, también tenemos los criterios jurisdiccionales que nos permiten también a nosotros como instituto atender el tema. Tenemos un procedimiento que es el procedimiento especial sancionador, que es el que digamos que sí es un mecanismo que está en facultades del instituto en el que las mujeres pueden ir a presentar una denuncia siempre y cuando se encuentren electas y en el ejercicio de un encargo o pueden ser candidatas. Y sobre todo es para frenar estas conductas que tienen la intención de obstaculizar la participación política de las mujeres. Entonces, por ejemplo, solo de lo que va de enero a febrero, en este primer bimestre, tenemos alrededor de seis, bueno, iniciados, seis procedimientos especiales sancionadores en la materia y once cuadernos de antecedentes. Entonces, eso, ¿qué significa? Que es un tema que cada vez se está socializando más que las mujeres ahora que tenemos este mecanismo de la paridad en el sistema de partidos políticos y la progresividad en sistemas normativos indígenas. Pues hay una mayor presencia de las mujeres en los espacios públicos y, por supuesto, pues eso también conlleva otros procesos que implican atender la violencia política en razón de género. Sí, así es. Creo que la violencia política de género se puede entender desde muchas aristas. Usted ya nos compartía cómo todas las implicaciones también que tiene en la vida de las mujeres, ¿no? También a nivel electoral, a nivel de participación ciudadana, la violencia contra las mujeres de género también creo y considero que debe de ser un tema que se debata y que se platique también entre las propias mujeres y que mejor que mujeres consejeras, expertas en el tema, nos puedan también compartir a las y a los ciudadanos este importante tema. Ahora, consejera Jessica, ¿qué nos podría también compartir sobre este tema de violencia contra las mujeres? Con mucho gusto abrir, muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda la comunidad universitaria y, como bien ya lo ha señalado mi colega, la consejera Zaira Hipólito, tenemos un procedimiento en el cual se encarga de iniciar a través de una queja o denuncia que haya sido realizada por la propia persona, es decir, aquella mujer que considera que haya sufrido actos u omisiones que sean violencia política, ¿no? Puede ir desde cuestiones físicas, verbales, psicológicas, obstrucción en el ejercicio del cargo, que no le den la información para el adecuado desempeño o los recursos materiales, financieros o humanos, con ello no le permitan ejercer correctamente su cargo. Esto es muy importante porque no solamente es en el periodo de las candidaturas o precandidaturas en el sistema de partidos políticos, sino también durante el ejercicio o bien en el momento en que va a tomar protesta como autoridad electa que no le permitan realizarla. Y dentro de… hay una variedad de causas que pueden constituir violencia política en razón de género contra la mujer. Y entonces está la Comisión de Quejas y Denuncias y de lo contencioso electoral, de la cual formamos parte mi colega y yo y la consejera Carmelita Zibaja, donde atendemos y en su caso emitimos medidas cautelares, que son aquellas medidas que tiendan a proteger y a evitar un daño, tanto físico hacia la persona, hacia la mujer, o bien hacia su familia o su equipo más cercano. Es importante que no solamente se va a tratar de proteger a la persona afectada, sino también su integridad, tanto pública como privada. Finalmente, quiero decirte que también se pueden emitir medidas de protección y que también se debe realizar un plan de riesgos, en el cual debe estar confirmado por personas multidisciplinarias, donde se debe analizar qué riesgo en cada uno de los aspectos puede sufrir. Y esto es muy importante porque, de hecho, se está haciendo un trabajo conjuntamente, donde está participando mi colega, y donde hemos estado realizando acciones para capacitar y profesionalizar a nuestro personal, para poder atender, que se llama primer contacto con la víctima, para poder atenderla de la mejor manera. Muchas gracias, consejeras, por compartir también estas impresiones, su conocimiento, su experiencia, sobre todo en el proceso de protección hacia mujeres que han sido víctimas de violencia política en razón de género. Y recordar un poco que las violencias que enfrentamos las mujeres, sobre todo la violencia política, no es de ahora, no es una cosa, no es un fenómeno nuevo, ¿verdad?, sino que vaya, en este recorrido histórico de luchas sociales que hemos tenido las mujeres para exigir, para que se nos respeten nuestros derechos humanos, para nuestro reconocimiento de nuestra ciudadanía, pues apenas en el siglo XIX no había ni un solo país en el mundo que reconociera a las mujeres como ciudadanas, o inclusive que pudieran votar o representar, ¿no?, en un cargo de elección popular en sus comunidades. O sea, fue hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que las mujeres tuvieron, en varios países, sobre todo en Europa, en Gran Bretaña, pues este reconocimiento de sus derechos político-electorales. Entonces, desde ahí, ¿no?, podemos nosotras visibilizar que ha habido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, sobre todo en los derechos político-electorales de las mujeres, no solamente a nivel regional o a nivel nacional, sino también a nivel global. O sea, es como una pandemia también la violencia hacia las mujeres, ¿no? Y ahora la violencia política hacia las mujeres, que básicamente constituye una grave amenaza para los derechos de todas y de todos, incluyéndonos a toda la ciudadanía, pero en específico, pues, de las mujeres que quieren participar, que quieren representar a sus comunidades y que participan en la esfera política y que precisamente quieren darle voz a otras mujeres que, pues, no tienen la oportunidad de llegar a estos espacios de poder. Por muchas cuestiones, ¿no?, podemos llamarlo, pues, el sistema patriarcal, que la política está masculinizada, que estas instituciones políticas, llámense partidos políticos, inclusive, pues, la misma sociedad promueve, inclusive promueve e impulsa a veces como la violencia hacia las mujeres por medio de redes sociales, por medio también, pues, inclusive de diferentes prácticas que se hacen dentro de la política y estas cuotas, pues, masculinizadas ahí que tienen los partidos políticos, que se deciden las candidaturas, ¿no?, y que, pues, echen a un lado, ¿no?, los talentos, la habilidad que también tenemos las mujeres para participar en la vida pública de nuestro país. Y siguiendo con esta temática, me gustaría también ahora escuchar a la maestra Jessica ¿Qué opina también, bueno, sobre todo esto que está pasando actualmente sobre la violencia política en razón de género, pero también sobre, a lo mejor, otros temas que usted quiere poner ahora que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer? Claro que sí, muchas gracias. Fíjate que en el caso de Oaxaca, revisa una gran particularidad porque tenemos dos sistemas, el sistema de partidos políticos y los sistemas normativos indígenas, que además no es que todos sean idénticos, sino todos son distintos. Pero yo considero que la reciente reforma del año 2020 ha causado un cambio de paradigma porque en un primer momento se pidió la paridad para cargos de las autoridades electas por sistemas normativos indígenas y que esto sin duda, si bien ya desde el artículo segundo constitucional y cuarto también constitucional, se establece la igualdad y el acceso con igualdad para mujeres y hombres para acceder a cargos de representación popular, pues no se materializaba. Y de tal suerte viene un decreto que después cambia paridad a progresividad, es decir, que no necesariamente tiene que ser paritario entendiendo un 50-50, sino que debe de avanzar gradualmente un número mayor de cargos para mujeres. Pero reviste gran importancia porque los roles de género, los usos y costumbres no cambian. Entonces las mujeres vienen complicándose más el ejercicio del poder para ellas porque tienen que atender el cuidado de la familia y no han modificado esas actividades, esos roles que para un hombre es más fácil acceder al ejercicio del poder y ejercerlo porque no tiene el cuidado de la familia. La mujer sí lo tiene que realizar y entonces se le complica y se le ponen muchas barreras culturales para poder acceder a primero aceptar el cargo y realmente poder ejercerlo. Además de toda una cuestión de una construcción cultural que define también qué es ser mujer y qué es ser hombre. Y que también nos ha faltado un poquito, no quito, mucho en su dignidad como persona, que es lo que busca proteger todo este sistema de derechos humanos, la dignidad humana de todas las personas que puedan acceder con igualdad a la justicia y que las autoridades cumplamos con esta obligación de garantizar el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales. Gracias. Sí, así es. Muchas gracias, consejera Jessica. Ahora, consejera Zaira, ¿qué opina respecto al tema de lo que conversábamos sobre la violencia política en razón de género y también que ya estamos en el marco del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Pues tengo muchas opiniones, no obstante quisiera hacer un par de precisiones y creo que es bien importante sobre todo para las nuevas generaciones y cuando estamos haciendo estudios mucho más locales o lo que hemos llamado pues desde la historia los estudios de las mujeres. Entonces una de las cosas también es que es una realidad que la participación, por ejemplo, para votar y ser votadas, este año se cumplen 80 años, por ejemplo, del ejercicio del voto de las mujeres. No obstante, pasamos por alto una situación que ocurrió particularmente en la Nueva España y que tiene que ver. Las monjas en el virreinato fueron en realidad las primeras mujeres que ejercieron su derecho al voto. Tuvieron una caja dentro del convento para elegir a la Madre Superiora, hoy le llamamos Madre Superiora, a quien en ese momento dirigiría el convento. Eso ocurrió en 1700. En buena parte del periodo virreinal incluso las monjas votaban antes de que se votaran los conclaves. Entonces, ¿y por qué ocurría particularmente en México, en la Nueva España? Bueno, en lo que hoy es el territorio mexicano, porque recuerden que estaba prohibido que los hombres ingresaran a los conventos y que los hombres representaran a las mujeres y entonces las mujeres encontraron internamente una forma de elegir a quién iba a representarlas, que era quien podía salir del convento, por eso hablamos de monjas en aislamiento. Entonces, esos datos son bien interesantes porque nos habla de los estudios locales, porque nos hemos también apropiado mucho de estos otros discursos que hay respecto a la participación de las mujeres. Y si nos vamos al estudio de las mujeres, porque no podemos hablar de feminismo, por ejemplo, en el periodo virreinal, pero sí hay mujeres. Y también, por ejemplo, las figuras de las mujeres, si ustedes tienen la oportunidad de revisar los códices mixtecos, hay una representación de mujeres y hombres en el ejercicio del pobre. Entonces, hay muchas cosas que cambian, coincido totalmente cuando el patriarcado de la población española viene a vivir a este territorio, se combina con el patriarcado local. Recordemos que todas las sociedades tienen un grado de patriarcado. Entonces, todas esas sociedades se combinan y generan un neopatriarcado, le llamaríamos, que es justo lo que está ocurriendo ahora, si cruzas género con capitalismo, tienes otra forma de expresión del patriarcado. Creo que los ejercicios, por ejemplo, a partir de la reforma de 2020, de reconocer que este es un problema grave, que incluso puede llegar a que las mujeres pierdan la vida por participar en la vida política. No hablamos solo de violencia física, violencia psicológica, sino hablamos de un posible feminicidio, solo por querer participar o representar a una comunidad. Y ha pasado en Oaxaca, pasó en el proceso electoral 2020-2021, con una lamentable pérdida. Y es bien importante porque lo que eso ha posibilitado es mecanismos para atenderla. Y cada vez, como decía mi colega, la consejera Jessica, nos estamos profesionalizando. Nosotros, todo este mes hemos colaborado intensamente con el Instituto Nacional Electoral para crear una certificación para la atención de primer contacto. ¿Eso qué significa? No solo significa la violencia que vivo o lo que puedo acreditar jurídicamente, sino que la persona que a mí me atiende cuando presento mi denuncia tenga toda la formación profesional de auxilio psicológico, conocimiento del marco jurídico, para que me dé toda la seguridad, crear un espacio seguro en el que una persona pueda, una mujer, pueda presentar su denuncia. No es lo mismo que denuncies al presidente municipal, que denuncies a un representante de un partido político, o a un diputado local o un diputado federal. Entonces, todo eso lo estamos cuidando desde este proceso de certificación porque nos importa el tema, porque nos preocupa y porque todas las violencias políticas contra las mujeres tienen consecuencias en nuestra vida. Y como bien decía mi colega, la consejera, también en los equipos de trabajo y en la familia. Muchas mujeres pagan sus parientes más cercanos pues el ejercicio de la violencia por decidir participar o por decidir postularse a un cargo. Consejera, Jessica, ¿tiene algunos comentarios finales para ir cerrando esta amena charla que hemos tenido sobre la violencia política en razón de género? Claro que sí, abrigo. Mucho gusto. Pues decirles que el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana tiene la obligación de atender los casos de violencia política, iniciar en su caso un cuaderno de antecedentes o bien el procedimiento especial sancionador para todas aquellas mujeres que dentro incluso de su mismo partido político o bien para una precandidatura, una candidatura o ya en el ejercicio de un cargo de representación popular, esto es muy importante, puedan asistir a nuestras oficinas que se encuentran en Heroica Escuela Naval Militar, número 1212 en la Colonia Reforma, o bien si se encuentran fuera de la ciudad, puedan enviar un correo electrónico a quejas y denuncias arroba IEPCO con doble E-P-C-O punto MX o llamar por teléfono al número 951-502-0630 extensión 215. A través de esas tres vías puede presentar su queja, ya sea por escrito, de manera presencial o por correo electrónico. Posteriormente se estará llevando el inicio del procedimiento a través de la ratificación, una audiencia de pruebas y alegatos, la emisión en su caso de medias cautelares o medias de protección y la remisión correspondiente al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, quien es la autoridad que finalmente resolverá si existió o no existió violencia política en razón de género. También para aquellas mujeres que estén ejerciendo un cargo por sistemas normativos indígenas, por supuesto que pueden acudir y tenemos la obligación para atenderlas, estamos profesionalizándonos ya para realizar una mejor atención a la ciudadanía y bueno, no están solas, el instituto les estará acompañando, esto es muy importante y estamos también buscando la gestión para que cumplamos con el artículo segundo constitucional de procurar que tengan una persona intérprete para su lengua originaria que pueda tener esa facilidad. Así que los recibimos, las recibimos y les recibimos en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana para que pueda toda la ciudadanía ejercer a plenitud sus derechos políticos y electorales. Muchas gracias. Gracias, consejera. Sí, creo que muy pertinente compartir también con todas las personas que nos están viendo sobre todas las actividades que se realizan en el marco del día del 8 de marzo, estos podcasts también que se están impulsando desde el IEPCO, también desde la dirección que apoya como a la ciudadanía, que promueve todas estas actividades. Creo que es muy acertado, sobre todo, poder llegar a estos mensajes que ustedes acertadamente están compartiendo, a todas las jóvenes también que quieren participar en política, a todas también las adolescencias que están preparándose también y están viendo ejemplos de mujeres consejeras que están rompiendo como este techo de cristal, mujeres también que son candidatas, mujeres diputadas, senadoras, que son ejemplo para las nuevas generaciones y que finalmente eso construye ciudadanía. Creo que el avance de las mujeres es el avance indiscutible de la sociedad, es el avance de todos, es el avance de la democracia y que finalmente impulsar estos espacios de diálogo con las consejeras, acercarlo a las nuevas generaciones, creo que es clave para que se pueda prevenir, se pueda sancionar y erradicar la violencia política en razón de género. Maestra Zaira quiere también compartirnos sus comentarios finales. Muchas gracias, Abril. Pues coincido con mi colega, la consejera Jessica, que ya ha colocado los datos de información, únicamente agregaría que es bien importante la cultura de la denuncia, también la cultura de las personas que acompañan como testigos o a quien acompañe a la persona en el propio proceso, es de vital importancia y salva vida de las mujeres. Y también señalar que la violencia siempre escala, empieza con, por ejemplo, con ocultar información y a veces termina en situaciones mucho más graves. Entonces, ir haciendo un registro de estos episodios o de estas actitudes o de estas conductas, también es muy importante para un registro personal de cómo se está viviendo y expresando la violencia. Sumaría también que muchas veces dicen que el instituto sanciona, el instituto no tiene facultades para ello, como bien lo dijo mi colega, eso lo hace el Tribunal Electoral y todavía tiene una ruta porque apelan incluso las sentencias, cuando se acredite o no. Y también hacerles de manifiesto que tenemos la lista de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género y que desde hace dos semanas en el Congreso local se aprobó el 3 de 3, que significa que si una persona está inscrita en una de estas listas o tiene una sanción, pues no puede acceder al ejercicio del cargo. Y eso es una modificación muy importante porque significa que personas que han ejercido violencia contra mujeres tienen esta limitación de un cargo público en Oaxaca, porque en el país la 3 de 3 ha sido muy discutida, pero desde hace dos semanas en Oaxaca el Congreso lo aprobó. Entonces, este tipo de información es importante porque muchas veces las mujeres nos frenamos de denunciar por miedo, porque se van a enterar, porque no va a pasar nada, porque me van a sentar a mediar, la mediación no se permite, no obstante la conciliación es una figura que incluso estamos en discusión con Sala Superior sobre sus vías y posibilidades en ciertos sistemas, no en ambos sistemas, pero que tiene que ver, como ya lo decían hace rato, con el tema cultural. Entonces, me parece que también, justo como decía Sabril, el tema de las juventudes, la media de la edad en Oaxaca es de 29 años, entonces necesitamos con urgencia la participación de las juventudes, pero además, como instituciones de Estado, necesitamos garantizar que la participación de las mujeres y de las jóvenes sean las mejores condiciones. Tan es así que en Oaxaca tenemos, por ejemplo, en el registro 84 personas. Entonces, eso habla de la cultura de la denuncia en incremento en el Estado. Y las mujeres jóvenes, yo estoy totalmente convencida que este camino que nosotras hemos recorrido, que trazaron nuestras ancestras, seguramente las jóvenes lo van a ensanchar mucho más. Y muchas, muchas gracias por la invitación, Shkler. Pues muchas gracias por escucharnos a todas y a todos quienes se conectaron a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ya sea por Facebook, Twitter, Instagram, y también por las redes de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca. No olviden seguir a estas dos instituciones para que estén al tanto de diversas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo. Agradecemos también la presencia de las dos consejeras, de la consejera Zaira y de la consejera Jessica, que sin duda son dos mujeres que están marcando precedentes en nuestro Estado en materia electoral. Y que sin duda también la información que nos han compartido el día de hoy ha sido de mucho provecho para todas y para todos. Recuerden seguirnos por las redes sociales de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y nos estaríamos viendo en un siguiente podcast. Muchas gracias. Escribiendo, dialogando, protestando, exigiendo, organizando, haciendo comunidad. Así cambiamos al mundo. Conoce tus derechos políticos, compártelos y vívelos. Hasta la próxima. Derechos políticos en acción. El IEPCO en podcast.